Gracias. No, no. Allá hay picada. No, pero es para... Ah, que usted va a hacer un cuadro. Vaya, presidente. Da la impresión, pero estamos agarrando las medidas del palo. Sí. Dame más mecate, chama, que no llegue. Es que esta medida es más grande que aquella chiquitica. No, pero... No, que tomamos con esta. Estamos midiendo con la misma de esta. Ah. Bueno, aquí preparando una plantita de yuca para que la siembre, pues. ¿Cómo se siebra? ¿En estaca? En estaca, como... ¿En estaca? Ah, pues. No, muy honda. Un poco llana. Mira, ya vas a ver cómo clavo esta. Los canales. Pero necesita mucho. Eso es que agarras la cámara. Agarrale un pedacito y ya. Tanto trabajas. Y no tengo nada. Mmm. Dale, que agarras a esto. Una. ¿Y cuál es la distancia entre esa y...? Bueno, puede ser metro y medio. Más o menos. Más o menos. Entre metro y medio y dos metros. Para que... Porque esta yuca crece mucho, entonces... Hay que sembrarla distanciada. Dos metros, pues. Ponle dos metros. ¿Qué pasa con su papá? Nosotros sembramos cada otro. Esto, mira, esto está como... Dos metros y medio. Y la calaota se tiende igualito. Entre metro y medio y dos metros. ¿Qué piensan sembrar por aquí ahorita? No, pero no vamos a sembrar. Estamos metiendo el maíz que hay acá. ¿Eh? Pero lo están metiendo, ¿qué es? Y apretando, ¿pero para qué lo aprieta? Que no lo aprieten, Arlene. Que no lo aprieten. Que no lo aprieten. Nomás le echa la tierrita encima y ya. Si lo aprieta, sufre para salir. Si usted lo aprieta, sufre para salir. ¿Esto va a hacerle? ¿Qué? No lo aprieta. Si lo aprieta, sufre para salir. Ajá. Toma la otra medida. Ajá. Así que mejor que le ponga este otro palito que tiene abajo. Si nadie está sembrando, le metemos la chica. Arlenis Espinal y Rosaira Marcos, haciendo este cultivo de maíz cariaco. Hay que poner el nombre con esto. ¿Qué? Se va a poner a recoger granito con granito. Ahí no será luz. O se lo comerán los bichos. Vamos. Abre la vaina. Ya que yo voy a maíz. En medio de la planta yuca. Fíjate, no se puede. Vieron lo que dijo Max, ¿no? Si lo aprieta, sufre para salir. No, sí, claro. Hay que dejarlo... Que quede libre de apretado. Bueno, es cierto. Ahora ahí le van a sembrar maíz. No le siembren aullama ni más nada. Solo maíz. Ok. Ok. Pero como ahora hay más terreno... Esta es una. ¿Es la primera vez que siembras? No. No. Ya en varias ocasiones con el colectivo cariaco, que ha sido el que ha venido rescatando la semilla. Hemos ido a San Casimiro, al Sombrero, a Huarico. La primera vez fue en Huarico. ¿Por qué haces este trabajo? ¿Qué te motiva? Bueno... Hay unas angustias. Hay unas angustias. Este... Como por ejemplo, el tema de la dependencia, primero. La dependencia alimentaria. Y otra angustia son los saberes, ¿no? ¿Cómo es que uno es el heredero del arte del campo y uno no lo considera y no lo pone en práctica? Y nuestros hijos, a su vez, por uno no ponerlo en práctica, ellos también lo pierden. Entonces hay como un machetazo ahí en la historia y en la cultura. ¿Pero tú sembrabas desde hace tiempo o eso es más o menos...? No, eso es después de vieja que me ha dado por ahí. No. No, bueno, con mi abuelo, siendo niña, yo me iba con mi abuelo en un terreno que él tenía en Barlovento, en Capalla. Y sembrábamos juntos, en silencio. Mira, esta es mucha más grande que ella. Yo me iba detrás de él, en silencio. Él no me daba señales. Yo iba detrás de él mirando. Y era una práctica... Después de grande, comprendí lo que eso significaba. Estamos midiendo la mira. Mi abuelo era conuquero y no lo andaba gritando por ahí, sino que lo hacía, lo buscaba. ¿Cuál es la importancia de este maíz cariaco que ustedes están sembrando hoy acá en los valles? ¿Ah? ¿Te das cuenta que aquí lo estamos haciendo más grande? La gente del colectivo cariaco, Andrés Avellaneda, ha venido con investigaciones, ha venido denunciando... ¿Qué deberíamos preguntarle a esos tallos? Que este maíz, este maíz cariaco, es uno de los maíces autóctonos de nuestra tierra venezolana. Y ese maíz, desde los años 50 hasta hoy, fue secuestrado, fue saqueado por unas organizaciones no gubernamentales, por unas ONG que con la excusa de estar haciendo, realizando investigaciones botánicas o biológicas, vinieron y sacaron toda la información a los campesinos y el maíz lo terminaron cruzando con maíces comerciales, con maíces híbridos, que no tenían las mismas características de este maíz. Este maíz es valioso por su consistencia, es uno de los maíces más suaves que existen. La gente, artesanalmente, lo puede moler con facilidad. En cambio, el maíz comercial, aparte de ser comercial, que ya eso expresa una limitación económica, no es de la blanditud de este, este es más blandito, el otro es duro, el otro es para la industria. Y ese ha sido el aporte que Avellaneda y el colectivo cariaco han venido dando. Nosotros, como tejido socioeducativo, nos involucramos en el proyecto de rescatar el cariaco, con nuestras propias manos. Y bueno, también un poco para hacer alguna conexión con el cosmos, alguna comprensión de lo que significa la tierra más allá de ser un recurso. En esa búsqueda andamos. Mira, a la semana ya está brotando el retoñito. Vem. 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 Gracias por ver el video. Hay que volver a la tierra, pues. Simplemente volver a la tierra. Claro, se dice fácil, pero es un proceso a menudo difícil para los urbanos. Por aquí estamos, pues. Tenemos algunos maestros, afortunadamente, campesinos, como Max Guilante, que es el señor de esta sierra. El amigo, el compañero de esta sierra. Y bueno, ya desde antes, con el papá de Jenny, en el Junquito, y antes, en Monte Carmelo, habíamos venido aprendiendo. Aquí hay un amarillo, ¿eh? Exacto. El amarillo no va para el baile. Bueno, estamos sembrando maíz. Este, maíz caliaco. Por supuesto, hay una técnica, pues nada, digamos. ¿En qué consiste? Bueno, estamos sembrándolo en hileras y para eso nos sirve el mecate. ¿Esa es la guía? Esa es la guía, sí. ¿Eso parece al mecate histórico? Claro. Y por eso es el mecate. Pues el mecate es un instrumento absolutamente útil, flexible, necesario. Y es la historia misma. Es que el mecate, en nuestro país, tiene de todo. La historia de los mecates, ¿no? Tantos mecates. No, y que el mecate ha sido usado, bueno, el mecate imagínate. Y este creo que es sintético, pero el mecate es una fibra natural. Vamos a cambiar la tierra. ¿Es difícil de conseguir ahora mecates esos naturales? ¿Hasta hemos llegado? No, sí, hay sintético como todo, pero sí, sí aún se consigue. Se puede conseguir. Mis padres son campesinos y ellos vinieron a la ciudad y bueno, retomamos nuevamente el campo, retomando el campo nuevamente para las futuras generaciones que están indispensables. Y más el maizcariaco, que justamente han querido desaparecer como otras plantas que son nativas acá de Venezuela. Lo que son las grandes corporaciones se la han querido llevar, la han querido comercializar. Y bueno, es como retomar el campo, reencontrarnos con el campo. Está rapidita, las hileras están rapiditas. Roxayra tiene una forma de agarrar esa chícora. Así que se llama chícora, ¿no? Sí, es la chícora. La chícora. Generalmente los campesinos, los conmujeros, utilizan son estacas afiladas, que las llaman coas. A la coa. Esta es la técnica de la coa. Por eso es lo que... Eso nos lo ha enseñado el colectivo cariaco. Este, que los campesinos utilizan estacas. O sea, eso es mentira. Bueno, no es mentira, sino que hasta cierta medida los recursos a veces están en la misma naturaleza. Los campesinos no necesitan comprar una chícora que cuesta como 500 bolívares. Para sembrar, porque con una estaca afilada ya hacen la coa. Esa es otra cosa que hay que... Claro, es que uno tiene que preguntarse, o sea, ¿de dónde vienen las cosas? Siempre hubo las mismas herramientas. Oye, ustedes se tecnificaron, o sea, pero siempre las hubo. O sea, el hombre viene de fabricar e inventar sus propias herramientas. El hombre viene de la madera. Y después se hace dependiente de las que la industria... Entonces es algo que... Les crean esas necesidades. Claro, y no significa que, coño, que no sea bueno que tú tengas una chícora, todos los instrumentos. Sino que si no recuerdas que eso viene, eso fue a lo mejor perfeccionado. Pero eso viene de la propia inventiva, colectiva y humana, entonces estás mal. Si no te acuerdas de esto, ¿no? Que cuando se empezó todo y se empezó a sembrar y se empezó, bueno... Quien dio, quien buscó la respuesta y resolvió los problemas fue el humano de ese momento. Entonces, igual que hoy, hoy hay nuevos problemas y necesitamos nuevas respuestas. Pero estamos esperando que, igual, es la misma... Son los mismos poderes creadores del pueblo lo que lo pueden hacer. Y bueno, por supuesto, nadie va a subestimar lo que se ha inventado ya. Por eso, una chícora es bueno tenerlo, un machete es bueno tenerlo. Pero... Pero de no tenerlo, de estar en otras condiciones... Entonces hay que apelar a la inventiva, como hicieron siempre los seres humanos. Creadores, ¿no? Que son creadores, somos creadores. Entonces, la coa es una herramienta de la naturaleza hecha por el hombre. Siembra con coa. Y la coa es ese palo. Ahora yo las limpio. Las acomodo y ellas, ahora, ellas van a dar productos. ¿Te lo agradecen? Ellas me lo agradecen porque ellas paren. Mira, no es igual esa, a esas que ya están... Porque se oxigenan, ¿no? Ah, claro, no. Y mire, ya echaron una hoja nueva, una. Y el plátano y el cambur necesitan humedad, ¿no? Sí, dale. Uy, bastante. No demasiado, pero... Lo que sí que ya los caracoles están llegando. Una plaga. Sí, esa plaga, maldita. Ella para recuperarse se llevaron unos dos, tres meses. Y después unos tres meses pues se cerra así. ¿Esta es una buena época para la siembra? Sí, ahorita, precisamente ahorita. El mes de mayo que ya va a entrar. Y todavía nos queda de abrir, ¿qué? Dos días. Y estamos aquí, ¿sí? ¿7, 28? Bueno, pero estamos en menguante, pero sobre todas las cosas pues. Que hoy, ayer y hoy, primero es en menguante. Para sembrar... Para sembrar pues. No hay mejor que la menguante porque... La creciente también se da, pero... Hay una mata que crece mucho. ¿Hay culebras por acá? No. Bueno, yo todavía no conseguí... Sí. Una de las por acá, lo que sí hay de caracoles. Mi nombre es Gabriela. Ah, Gabriela, ¿y qué están haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es... Primero, ablandar lo que es la tierra, la tierra negra, para llevarlo a aquel... aquel lomo para hacer un vivero. Estamos más que todo... Ayudando a... Bueno, a cultivar plantas medicinales, aprender un poquito lo que es la vida del campo, como esta vida que prácticamente nosotros no estamos en ese contacto, porque obviamente vivimos en una ciudad. Bueno, estamos hoy aquí en una actividad de ensimillamiento, de parte de concientización de lo que es las plantas medicinales, la vida en el campo. Mi experiencia aquí es totalmente de aprendizaje, no sé absolutamente nada comparado con lo que hay que aprender aquí. Yo vine el año pasado, tuve una experiencia muy particular, porque de verdad, sí, no sabía lo que era agarrar un instrumento, no sabía lo que era, si se podía sembrar o no dependiendo de la luna. O sea, conocimiento que de repente el mismo campesino sabe, y de repente quizás no lo comparta, porque obviamente somos citadinos. Y la experiencia me ha sido totalmente de aprendizaje, también uno como que un reencuentro con nuestros orígenes, con nuestra familia. Mi familia, mis abuelos son del campo, mi abuelo es de los Andes, él es artista, y él abandonó su tierra para buscar una vida, digamos que mejor. En la ciudad, mi abuela también es de Cogedes, fue un perrito llamado Macapo, y mi abuela también se fue a la ciudad de Caracas, a buscar una mejor vida también. Ese es el cuento de muchas personas, que se van a la ciudad a buscar una vida mejor. Y bueno, ahí salen mis padres, se conocen, mi familia también, mi mamá es de Sucre, de un pueblito, bueno, no ciudad, de Manicuares, península de Araya. Y bueno, aquí estoy, soy de los Teques, vamos a sembrar plantas medicinales. Quiero, tengo un reencuentro conmigo misma, de lo que entra en mi cuerpo, de lo que yo consumo, y yo soy vegetariana, y entonces es algo que tú cada día vives, de qué es lo que consume, si tiene buena proteína, que si tiene proteína animal, carbohidratos, entonces veo una concientización de que, bueno, un poquito de esto, inclusive viene también con los químicos, que si de repente tengo gripe, bueno, yo sé que me agarro mi toronjil, que si ando mal del pecho, cuando dueces de fumo, lo que hago es agarrarme un berro con leche, y bueno, entonces yo hago todo lo que agarro mi berro con leche, y así también con la pira, que es algo que de verdad, mi abuela me ha enseñado, y todos los beneficios que tiene, y la historia, de dónde vino, cómo lo utilizaron nuestros pueblos originarios, y de verdad ha sido para mí, como que un reencuentro mágico, yo le digo mágico, porque de verdad te da como otra visión de la vida, de esa vida que nosotros más bien abandonamos, por las comodidades de la ciudad, y entonces como que, te nutre, te nutre por dentro, a nivel espiritual, a nivel mental, en todos los aspectos, es una experiencia de verdad que yo la recomendaría, que cada uno deberíamos vivir, aunque sea una vez en la vida, hay que salir de la ciudad, salir un poquito de la ciudad, porque a veces en la ciudad, vemos todo muy fácil, y creemos que esa vida, es la mejor, y realmente hay otras alternativas, de cómo hacer realmente las cosas, que experimenten este día, este sol, este sol sabroso, y este silencio exquisito, por el sonido de la naturaleza, la contaminación sónica, que vivimos en la ciudad, es como que wow, silencio, escucha los insectos, sin música, la gente no puede vivir sin música, y la música de la naturaleza, es única, por supuesto, el ladrillo de los perros, que a veces nos fastidia en el barrio, bueno, también es sabroso escucharlo, pero en el monte, como decimos, bueno, lo que dice, Caracas, Caracas, y demás, multiculebre, y estamos cerca de Caracas, ¿sabes? Sí, es increíble, estamos como a dos horas, y en el ferrocarril, no, el ferrocarril fue súper rápido, sí, muy rápido, ¿cuál es tu nombre? Gabriel, ¿gabriel qué? Márquez, aquí estamos, C. Márquez Infante, Gabriel, ¿y qué estás haciendo? Bueno, le estoy recolectando la tierra, para plantar, aquí arriba, plantas medicinales, ¿cuántas veces, esta es tu primera experiencia? No, no tengo experiencia, pero es de familia, ¿sí? Un poco, pero de chamo, después que mi familia entierta a sus tierras, no, 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 ¿y lo estás haciendo por convicción, o por qué lo estás haciendo? Por aprendizaje, por aprendizaje general, para saber qué es lo que viene en el futuro, porque en el futuro hay que plantar, hay que hacer otras cosas, ayer en la movida capitalista no funciona, y más como se trata la tierra hoy en día, que se trata como un recurso, y no como algo que está vivo, y que hay que cuidarlo y protegerlo, intenta agarrar conocimiento, para aprender en el futuro, y saber aplicar esos conocimientos a nuestros hijos, nuestros descendientes también, ¿cuántos años tienes tú? Yo, 23 años, 23 años, Gabriel, ¿y qué le recomiendas a tu generación? ¿A mi generación? Es una pregunta difícil esta, le recomiendo a mi generación, bueno, que estudiar, estudiar y aprender, y ser más humano cada día, porque la humanidad se está acabando, y es hora de reactivarnos. ¿Tú crees que este tipo de cosas ayudan? Claro, este tipo de cosas ayudan, porque es un contacto directo con la tierra, y uno puede aprender cómo se mueve la vida, en la tierra tú aprendes, el ciclo de la vida y la muerte, como en la ciudad, es que no existe eso, existe lo inmaterial, lo material que no tiene vida, entonces, hemos perdido ese contacto, por la culpa del cemento, la ciudad de cemento, los bosques de cemento, como le dicen, la selva de cemento también, todo, no, estudiar y aprender, aprender cada día más, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, yo estoy aprendiendo cosas nuevas hoy, mañana también aprendo cosas nuevas, ¿sabes así? Gracias. Juana, ¿cuál es tu apellido? Delgado. Juana, ¿cuál es delgado? Juana, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo unos, vamos a decir, unos envases, para hacer el vivero de, de plantas medicinales. ¿Aproximadamente cuántas plantas trajeron para sembrar, más o menos? Yo creo que como, 20 o de diferentes especies, ¿qué plantas trajeron? Trajimos orégano, orejón, que es bueno para la gripe, para la tos, tiene muchas propiedades curativas, y trajimos malojillo, que también es una planta que no debe faltar en el hogar. ¿Para qué sirve el malojillo? El malojillo, el malojillo es digestivo, sirve para la, la gripe también, para la tos, cuando hay esos estados gripales muy fuertes, sobre todo cuando empiezan las lluvias, es muy bueno tener malojillo. Trajimos también toronjillo. ¿Y para qué sirve el toronjillo? El toronjillo, es una planta, que tiene, bueno, propiedades curativas, muchísimas propiedades curativas, pero lo que más se conoce es que sirve para la gripe, para la tos, para el malestar estomacal, para los dolores, para los cólicos menstruales, bueno, y ahí, y otra cosa que trajimos, el llantén, que es una planta para la piel, es excelente. ¿Para cicatrizar? Para cicatrizar, para, porque se le conoce para la vista, dígame, cuando hay conjuntivitis, problemas de la... ¿Cómo se prepara para la vista? Este, bueno, se lava muy bien la, la hoja, y se le... Se le quitan las nervaduras. Las nervaduras, cuando se va a tomar, para el estómago. ¿Pero para los ojos no? Para los ojos no hace falta quitarle la nervadura, y se hierve con esa agua, a veces con una tapita que se tenga, se echa ahí, y uno se la pone en el ojo, y se trata de mover el ojo para allí, para acá, para que se limpie. Es muy bueno, excelente el toronjil. Ahí se me dio el yantén. Y el... Valeriana trajeron también. La valeriana, que es para el... ahorita que hay tanto estrés, y tanta... Sobre todo para la gente que vive en las grandes ciudades, porque les da mucho estrés, entonces, por la misma situación de... de transporte, de todo lo que puede implicar. Valeriana, que otra cosa trajimos. Bairún también trajimos. Bairún, que es una... una planta que, además para aderezar los... los dulces y algunas comidas, también se... sirve para... para sacar uno mismo su bairún, con algún licor, alcohol que se tenga, se pone a macerar en una botella, se ponen cinco hojitas, seis hojas, lo que se tenga, y se pone a macerar, y con eso se hacen unas fricciones para los dolores en las articulaciones. Trajiste también unas semillas de... una que se llama... Ah, traje una de... De Ben, que es un regenerador de células, y un... Bueno, para el cáncer. Bueno, para el cáncer. Mi hijo, yo soy parte de... de esa experiencia, mi hijo le dio toxoplasmosis ocular, y de tanto antibiótico de la medicina química, hubo que hacer... yo lo retiré de ese tratamiento, porque la hemoglobina le llegó en 5.7, a punto de darle una leucemia, y entonces busqué a un hindú que estaba aquí en Venezuela, en la Universidad de Oriente, pero él tenía una... lo que él llamaba una chara, tenía dos hectáreas. Muy famoso. Sí, que echaba barro. Yo soy discípula de él, y bueno, entonces él me enseñó un tratamiento que es Aleli, que es un antibiótico y un desinflamatorio natural, y Ben, que es el... el regenerador de células, y aumenta la hemoglobina. Y entonces, bueno, con esas dos plantas, y además agua de coco y jugo de caña, era lo que él tomaba, por tres meses. A los 15 días, él me dijo, si quiere usted le hace un examen, que tenía la hemoglobina en 5.7, y a los 15 días le hice ese examen, que él me dijo que le hiciera, que él no creía en eso, pero que se lo hiciera para tener yo tranquilidad, y el niño también. Entonces, tenía la hemoglobina ya en 16, como él siempre la tuvo, porque en Venezuela, siempre la hemoglobina 12 está bien, 11, pero mis hijos siempre tuvieron 16 de hemoglobina, o 15 cuando la tenían baja, la tenían en 14.5, así. Bueno, entonces, mi hijo se recuperó, el parásito le estaba comiendo la retina, y con ese tratamiento, se le paró el parásito. ¿Cuál es el otro nombre que se le conoce a alguien? Moringa, le están diciendo aquí, que es un, bueno, ahorita están haciendo comidas, las comidas, en vez de comprarlas hechas para los animales, se está haciendo con eso. Con moringa. Sí, con moringa. ¿Y eso será bueno o será malo? Que de, para los animales. Bueno, siempre que se cultive en grandes cantidades, sería, será, es bueno, para, a mi manera de beber las cosas, porque así no, le estaríamos dando, nuestro sudor de la frente, como decimos en el campo, a, a las grandes transnacionales, que, se compran los pollos, entonces hay que comprarle, los alimentos a ellos, y así, eso es una, y entonces ahorita la gente le busca una salida, que es hacer los alimentos con, con, ven, o moringa, como se le está diciendo, también, y tiene otros nombres, gallito de Madagascar, se le dice también, guaireña, en la guaira, en el cementerio de la guaira hay mucho, pero no se puede usar, ese se puede usar para los animales, porque depende, también las plantas, hay que, donde nacen, donde nacen, si, hay que, no, pero los animales tampoco, porque después los animales se los compren la gente, si, bueno, si, es que hay cosas que, en la ciudad nos contradecimos mucho con las cosas, entonces claro, nadie se ha puesto a hacer el estudio de esa planta, a ver si tiene la misma propiedad, si es igualito, eso no se ha hecho, y casi no se conoce, esa es una planta, ¿qué piensas tú que el estado debería ser en relación, a si, si lo, si lo pudiese ser, en relación a todo esto que tú estás mostrándonos hoy, con tanta amabilidad, con tanto conocimiento? Bueno, fíjate que, yo siento que el estado debiera tomar más, como, ese tipo de, 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 de experiencia que tiene el pueblo, la profesora Nora Cantañeda dice que, el, el saber de los saberes, que es que, todos sabemos algo y podemos compartirlo, entonces, se da un crédito para gallina, entonces no se prevé a veces, es lo otro que nos ha pasado, porque a veces la gente, conoce nada más, esa parte de lo, de, 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 que poner también hay parte, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Tierra, la, este, el Seara tienen que poner parte, hay unas experiencias, pero muy pequeñas que se están dando en articulación con las instituciones, entonces, si eso se masifica, sería excelente, que, que, que estuviéramos haciendo todas esas cosas, por el bien de nosotros y el bien de, del país, pues, de todos los venezolanos y las venezolanas, y sobre todo, la generación, este, de los, de los niños, las niñas y los adolescentes, que esos son los, en manos de ellos, es que debemos dejar, dejar todos estos conocimientos que están. Juana, y, tú has heredado todos estos conocimientos, aparte del doctor Quechava, también de tu madre, de tu abuela, de mi bisabuela, mi bisabuela era la comadrona del caserío, yo nací en la casa con mi papá y con mi abuela, y mi mamá, por supuesto, este, nosotros somos diez hermanos, y, y después que nos vinimos al pueblo de Duaca, fue que los últimos tres nacieron en el hospital, pero todos los otros siete hermanos nacimos en el campo, nunca nos enfermábamos, nunca, siempre teníamos, mi mamá dice que con el bicarbonato, ese era el remedio de antes. Ah, el bicarbonato está, ahorita, hay gente que lo defiende, pero hay gente que dice que no es muy bueno, ¿qué piensas tú Juana del bicarbonato? Bueno, yo lo, cuando estoy mal del estómago, tomo alelí, si no tengo alelí, como siempre hay bicarbonato para los granos, porque nosotros usamos, comen mucho granos, entonces, lo usamos, a mí nunca me ha hecho daño, ni a mí, mi mamá murió de 94 años, mi abuelo murió de 94 años. ¿Para qué lo usas el bicarbonato? No, bueno, cuando uno está mal del estómago, que tiene muchos gases, uno agarra, pero eso sí, ni la punta del cuchillo, un poquitico, en dos dedos de agua, y uno se lo toma y empieza a botar los gases, pero el alelí también es muy bueno, hay muchas plantas. ¿Y se consigue el alelí? Sí, eso en todas partes, eso es una planta que hay en todas partes. ¿La gente a lo mejor no la reconoce? No la conoce, porque a nosotros nos decían que era veneno, cuando el doctor que echaba a medio, a él no le gusta que le dijeran doctor, pues decía que no era doctor, es lo que era, que conocía de la tierra y de las plantas, entonces, cuando él me dijo que le diera alelí, yo le dije, eso no es veneno, porque en mi pueblo eso es veneno, me dijo, no, esto es el mejor antibiótico y el mejor desinflamatorio que lo tenemos en casa. ¿Es un antibiótico natural? Natural. ¿Para las infecciones? Para las infecciones, sobre todo para, eso sí, con mucha higiene, para los lavados vaginales, es excelente. Y para el estómago, eso es. ¿Y para el colon, qué es bueno? El colon, porque eso desinflama, desinflama sobre todo, ahorita que hay una bacteria que se llama helicobacter de pylori, esa es excelente, 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 yo soy parte de ella, yo estuve casi un año en tratamiento y hasta que no empecé a tomar alelí, no me, y ven otra vez, porque a veces uno, en la ciudad a veces hace que uno pierda como esa parte, pero uno a veces uno retoma una cosa, pero vuelve a sus plantas, a las plantas medicinales. ¿Y aquí entonces esto es para? Bueno, esto lo llenamos de tierra, aquí estamos haciendo el dinero. Pero estás usando una botellita, estás reciclando una botellita. Una botella, ahí está la botella, esto se hace así. Para que la gente lo haga en su casa. Entonces fíjate, como no, a veces el periódico se bota. Si la gente dice, yo no tengo donde sembrar. Ajá, entonces fíjate, por ejemplo, se agarra una bandeja, el que tiene un balconcito, y no tiene, o corta la botella así, y aquí puede sembrar. Mi cuñada tiene en el balcón, tiene, lo doblas aquí. Lo doblas, mira, fíjate, por ejemplo, se le deja una parte, ahí, voy a volver a empezar para que lo veas. Entonces fíjate, por ejemplo, se envuelve así, se le da vuelta a la botella, o un vasito plástico, lo que tenga, el tamaño, entonces se deja una parte. Sí, mi vida, así, porque estamos haciendo el huerto, aquí va la parte, de plantas medicinales. Lo vas doblando así, y se le hace una, entonces después, como un sobrecito. Uno lo ala un poquito, y lo empuja para adentro, ¿ves? Entonces él queda así, ¿ves? Como un cucuruchito. Un cucuruchito, entonces uno le echa ahí la tierra, y ahí siembra, y eso es biodegradable. También a veces se usan mucho los cartones de leche, que eso es una, que ya cuesta que la naturaleza lo descomponga, entonces uno también le puede dar utilidad con los cartones de leche. Le quita, vamos a poner, le quita la parte de arriba, no hacia largo, sino cuando acuesta uno y le quita esa parte, y ahí siembra. Ahora, ¿qué profundidad debe tener? No, eso no depende, eso... Porque a mí, por ejemplo, me dijeron unos amigos que tenía que ser cierta profundidad. Sí, porque eso tú le echas la tierra hasta aquí, vamos a poner. Y ahí se siembra la semillita, y ahí puede, por ejemplo, donde no hay casi agua, sirve porque eso, este, el periódico ayuda a conservar un poquito la humedad de la planta, de la plántula. la semilla mientras germina, pues, y uno lo controla más fácil que él. ¿Y esto se puede hacer en la ciudad? ¿En los balcones? Sí. La gente puede cultivar... Por ejemplo, en una bandejita pone, qué sé yo, uno puede tener su matique cilantro, su matique malojillo, dígame el cebollín, el cebollín, en vez de agarrarlo, uno compra una mata de cebollín, agarra la hoja, y la pica, y deja la raíz, la parte con la raíz, y uno siembra. Y uno va a hacer un huevito frito, o así, como uno agarra una hojita, le agarra la hojita de abajo, no la del cogollo, porque la del cogollo, la del medio, vamos a decir, es la que le da vida a la planta, si se le quita la del medio, no sigue creciendo, entonces hay que agarrarles las hojitas, y con una o dos hojitas de cebollín, imagínense, y tiene para aliñar, cuando la cebolla está tan costosa, es bueno uno, para la economía del hogar, se puede, uno tiene que aprender a defenderse, nosotros dos, una familia muy humilde, pero rica en conocimientos, y mi amor, por ejemplo, nos enseñaba a tener todas esas cosas en casa, aquí tiene, ya el orégano, lo sembramos ahí, estaba sembrando ahí, entonces, malojillo, aquí tenemos malojillo, aquí tenemos malojillo, no sé por qué le dicen malojillo, yo a ese digo que le debíamos decir buenillo, porque es tan bueno para, para todo, este, esto, hierba de limón también, ajá, paja limón también, paja limón, porque tiene como un aroma a limón, ¿verdad? sí, eso es, con estas dos plánticas, y las otras no las llevamos, para que nos ensemeñemos los demás, ve, cuando yo digo, esto, por ejemplo, esto se le corta, porque de todas maneras, ella se va a secar, pero uno la deja ahí, uno no la, no la mueve, porque cuando se empieza a secar, uno dice, ay, no pegó, pero ella, ella pega muy fácil, eso, eso en cualquier tierrita, eso, a mí cuando, fíjate todo lo que yo traje de la casa, cuando me regalaron, el hijito era más chiquito que este, y mira, traje como ocho matas, nueve matas, y dejé tres en la casa, y ella cuando pega, que empieza a sacar hijos, ella es tan buena, que ella, hay que, hay que, hay que regalar, regalar hijos, porque, después se seca, si no se le quitan esos hijos, se seca, vamos a sembrar aquí, aquí tenemos, la, la mata de, esta es una matica de, valeriana, que esa vamos a ver, dónde la vamos a sembrar, bueno, y aquí tenemos semillas, que las mujeres, que las mujeres mandaron, fíjate por ejemplo, esta es, ají dulce, fíjate, uno por ejemplo, va cocinando, y va apartando las semillas, aquí tenemos para ensemillar, bueno, a media cúa, si se quiere, y este es de pimentón, ¿por qué se conoce de pimentón? porque se le deja, como es muy parecida, a la del, a la del ají dulce, uno le deja, el toconcito de arriba del pimentón, para que no, como uno gaste la, vamos a decir, la piel, la piel no, lo que cubre la semilla, pues esto gasta uno, entonces, esto aquí tenemos semillas, hecho en casa, esto no está comprado, en ninguna parte. La gente que recogió estas semillas, consumía el, el vegetal, y lo iba guardando, ¿no? Exactamente. Lo va guardando, no lo bota. Aquí no, no se bota, y la semilla, porque la semilla también, hay que saberla secar, para que no se pudra, uno la, en una bandejita de esas, plásticos, lo que uno tenga, mira, esta es semilla de lechosa. Lechosa amarilla. Lechosa, no, no, no mando a decir ni. Porque la, oye, ya casi no se ve la amarilla, que es la mejor. La mejor, yo a ver, le cuesta para conseguirla. La gente anda loca, porque que no hay mantequilla, yo le digo, es que eso no es mantequilla. Eso, ahorita ni siquiera es margarina, ahorita le pusieron un table de margarina, pero hay que leer, y eso son polímeros, entonces, eso más bien hace más daño, tú ves toda la gente, sufriendo de la tensión, que tiene, el corazón grande, que tiene, las venas, las arterias tapadas, que tiene, bueno, todas las cosas, había por haber, son enfermeras. Ahora, el doctor que echaba, decía que era bueno, la mantequilla, la mantequilla, con pimienta, que era buenísimo, ¿no? Exactamente, pero mantequilla pura, pura, y eso no, es que, es que antes eso, no sé, nosotros era puro, el zancochago. Y nos encontramos en los valles del Tubi, y hay gente que se viene de Caracas, de la ciudad, con todos sus hábitos, de citadinos, y hay gente de acá, que también adquiere esos hábitos, en la ciudad, y entonces hay una lucha, hay una lucha acá, entre el cultivar, el regresar, y mucha gente que es de acá, que también, que no pierda, los valores tradicionales, que es la siembra de la tierra, y dentro de ese contexto, tú eres citadina, tú eres de Caracas, ¿qué te motivó a venirte para acá? Sé que has luchado mucho, que luchas mucho, estabas dando clases en Caracas, y por fin, conseguiste tu puesto para acá, como maestra, pero tú no eres una maestra, vamos a decir, que está muy contaminada, o sea, lo hermoso es que tú estás transmitiendo, una cantidad de saberes tradicionales, háblanos un poco de esa lucha, ¿por qué te motivaste a venir aquí, a estos valles? Mira, en principio, soy madre, tengo un chamo de ocho años ya, nosotros vivíamos en Caracas, en una ciudad tan congestionada, tan contaminada, y creo que, hoy creo que, afortunadamente, no teníamos casa en Caracas, hoy pienso que, afortunadamente, no teníamos casa en Caracas, vivíamos alquilados, y esa fue la razón que nos movió de Caracas, porque no teníamos vivienda propia, y se presentó la ocasión de comprar aquí, en el asentamiento campesino Potrero Cercado, un terreno, una parcela, y bueno, a finales de, a mediados del 2011, nos vinimos, nos vinimos mi chamo y yo, cerca vive mi familia, mis hermanos, y bueno, entre todos, apoyamos para que, para que se diera esta estructura, y ha sido un proceso de adaptación, ha sido un proceso, al principio, trabajaba en Caracas, y me tocaba viajar todos los días, era una dinámica bastante ruda, pero afortunadamente, se logró el traslado, y estoy trabajando en la escuela, en la escuela bolivariana, Libertador Simón Bolívar, de acá de la comunidad, una escuela pequeña, con una matrícula, de aproximadamente 250 chamos, y bueno, yo estoy encontrándome, en esta comunidad, descubriendo esta comunidad, hay aquí unos compañeros, que efectivamente trabajan la siembra, por lo general, son gente adulta, gente bastante mayor, pasado de los 60, que está trabajando con la tierra, pero, los chamos, por lo menos los que yo he conocido, ojalá haya otros que, que sí, que no, que sí estén ligados, pero los que yo he conocido, no los percibo ligados, con el tema de la tierra, yo he conversado, con ellos en estos días, y me comentaban, pues que, que tenía, que cuando se graduaran en el liceo, iban a buscar trabajo en Caracas, y todas las expectativas de trabajo, pero en su conversa, no estaba presente, el tema de la tierra, y es que la escuela, la escuela que conocemos, está descontextualizada, pues del entorno de los chamos, se están dando pasos, para integrar la escuela, la comunidad, en el sentido, de que reconozca la comunidad, que es una zona rural, una zona campesina, y que dentro de los saberes, que se discutan, que se comparten, que se intercambien en la escuela, debe estar presente el tema, de la agricultura, de la agricultura para la vida, de esa posibilidad bendita, que tenemos de producir, lo que vamos a consumir, la verdadera soberanía alimentaria, esa posibilidad, de tener un conuco, en el patio de la casa, entonces, esa posibilidad existe, hay gente que lo hace, pero es necesario, transmitir eso con los chamos, que ellos sientan la tierra, que la vivan. ¿Y tú siembras, Tila? Sí. ¿Qué siembras tú? Por ahí sembramos, tu aclas de mata, ahorita tengo, tengo, chas, ¿cómo se llama? Chaslota, semillas de cuantas clases, ¿no las botas? Sábila, sábila tengo bastante, ¿te acuerdas que antes la gente ponía las matas de sábila en las puertas? Sí. ¿Para qué ponían eso en las puertas? Eso es cosa de, de setas de viejo. Ya casi no se usa eso. No. No, yo ahorita tengo, ahorita tengo, que están todos secas, pero ya empezó a caer la lluvia, ya se forma, y aquí vienen a comprar eso. ¿Es sábila? Sí. ¿Y dónde la siembra? Yo tengo alrededor, la parte de arriba del rancho, tengo una cepa grandísima. Ah, esa es una planta milagrosa, Sí, bastante. Para, sirve prácticamente para todo, quemaduras. Para toda clase de cosas sirven. Yo cuido mucho mis matas. Tú sabes que uno nace siendo agricultor, porque mi papá era un hombre que trabajaba en la agricultura. Tú sabes que en esos tiempos que la gente no, no había gobierno, no había ayuda en nada, esa gente se fueron por esos campos a sembrar. Nosotros tenemos hacienda de cacao, y de cedro, en esos campos de Yaguaraparo. Cedro, mi hermana, que son como más anchos que esa casa, los enormes cedros. Sí. Ellos no vendieron eso, ellos se salieron de ahí y dejaron eso ahí. ¿Y quién está cuidando eso ahora? Nadie, eso lo dejaron solo. Mis hermanos todos se fueron a vivir para San Juan de los Morros. Qué lástima. Las hembrias y los varones. Pero eso está ahí. ¿Alguna vez necesitan eso? Cedros y ¿qué otra planta tiene? Cacao. Cacao. Ay, que el cacao allá es muy bueno. Sí. Cedro y cacao. Pero esos cedros tienen tantos años, mi hermana, que eso lo que parecen son unas casas. Esos enormes cedros. Eso es en la... En el Estado Sucre. Sí, cerca de Carupa, ¿no? Yaguaraparo, ¿no? Hacia la montaña. Sí. Y hay mucha vegetación, es muy verde. Sí, montañas, son montañas, ríos. Esas plantas son fresquecitas. El hijo mío mayor, él siempre que agarra vacaciones se va para allá. ¿Vengan para qué? Vengan para rellenar de tierra. Fíjame. El perro que llegó parece un duende. ¿Dónde está? Parece un duende el perro. Ajá. Sube. Un perro duende. ¿Ustedes lo quieren hacer ustedes mismos? Sí. Llenar el... Ok, llénalo pues. Ajá. Agarran con cuidadito y lo llenan. Lo llenan un pelín más de la mitad. Gabriel, David, Gabriel. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Heili. Heili. Ajá, échale otro poquito. ¿Y tú? Cheyago. ¿Y tú? Santiago. Arón. Arón, Santiago. Ajá. Otro, otro que llenas. Stephanie. ¿Cómo me dijiste que te llamabas tú? Heili. Heili. Stephanie, que los está llenando. ¡Ay, qué miedo, mamá! Arón y Santiago. Ajá. Ya va. Ya va mi rey. Santiago es fuerte. Sí. Tiene fuerza. Sí, muchísima fuerza. Otra. Y tiene corrina muy bien. Sí. jajaja. Ajá. Buenos días. ¿Cómo te llamas tú? Un cono de esto que hay de periódico. Ya los vamos a enseñar, ya las vamos a enseñar como sea. ¿Cuántos años tienes, Saray? Siete. Siete. O, ¿qué digo? Ocho. Ay, te estabas comiendo un año, Saray. Lo acabas de cumplir. Sí. Ah, por eso es. Ajá, ya mi vida. Ay, ¿qué estás haciendo? Caradota. ¿Vas a sembrar caradota? ¿Le echaste tierra? Sí. No, échale otro poquito, que le falta un poquito con la palita. Ah, por, ajá. Eso. Muy bien, como dijera mi abuela, a pepa de ojo es igualita, ¿verdad? Miren, obsérvala. Ajá. ¿Cómo sabemos que es de pimentón y cómo sabemos que es un ají dulce? Mire, el pimentón, cuando uno recicla la semilla en la casa, le deja este, el toconcito del pimentón para distinguirlas, porque son igualitos. ¿Verdad? Entonces, Santiago, póngala aquí, papá. Eso es. Muy bien. Mi abuelo era campesino y él siempre el maíz lo ponía, en una hilera de maíz ponía, en uno ponía tres, sembraba tres granitos y en otras cinco. En una tres y en otras cinco. Porque eso se... Así también hace mi papá. Ah, ¿tu papá siembra? Sí, claro. Sí. Ajá. Entonces, vamos a nosotros, a seguir esa ley de los abuelos, vamos a poner en unos tres y en unos cinco. ¿Alguna? ¿Para qué? Dale la oportunidad. Toma, Santiago. Vamos a agarrar este... ¿La ponga aquí? Ajá, pero vamos a pasarle a los niños. Toma ahí. Fíjate, con esto estamos aprendiendo matemáticas. ¿Cuéntas? Cuéntas. Ya va. Cuéntas, ahora yo tengo atrás. Echala aquí. Ajá, y tienes cinco granitos, cinco semillitas. Cinco semillas. ¿Cuántas semillas tienes, Santiago? Una. Uno. Ajá. Vamos a contar. Muy bien, muy bien. Vamos a contarlas. Vamos a contarlas, Santiago. Ajá. Mira, pon la manito para contarte las semillas, Santiago. Toma ahí. Cuente uno, cuente hecha en cinco o tres semillitas. Dos, eso es. Tres, cuatro, y cinco. Ahora, ¿qué hace Santiago con esto? Lo mete ahí adentro. Ajá, traten de que les quede. sí. sí. Ajá, que se agache. ¿Cuántas semillas? Mételo, Santiago. ¿Las cinco o tres? Aarón, agarra cinco semillas. Algo, nunca, yo le pregunté a mi abuelo porque no, no, no. ¿Las cinco o tres semillas? Ajá. ¿Pero al lado va a ser ahí? No, no. Dile, ayúdanos aquí, ¿qué no sabemos? Madre tierra, ¿cómo es? Madre tierra, recibe esta semilla en tu vientre, para que crezca. Para que crezca. Esta semilla, recibe esta semilla. En tu vientre, en tu vientre, para que nazca, para que nazca, crezca, crezca, y nos alimenta. Y nos alimenta. Y nos alimenta. Aquí la madre tierra, contiene. Para, buquen. Esta es la de nosotros. Buquen. Saca esa tierra y échala. Tome, allá, allá. Venga, ponsela. Y andrendo. Venga, vamos. A todos le pusieron tierra ahí arriba. A todos le pusieron tierra. 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 Tengo 70 años kannada. Tengo 75 años. Tengo 70 años. Tengo 70 años. Tengo 75 años. Mami, tengo 75 años. Mami, me gusta el disco. cuidado que te quema